Buenas tardes, les saludo a Juan Carlos Galay Danz, a nombre de Prompedu y del Departamento de Facilitación de las Exportaciones. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Medidas laborales en el estado de emergencia. Para ello, contaremos con la participación del estudio de abogados por Echandía y Lema. Este estudio cuenta con amplia experiencia en las especialidades de comercio exterior y aduanas, derecho tributario, derecho laboral, administrativo, entre otros. Nuestro expositor el día de hoy será el doctor Rodrigo Vadillas, a quien le doy paz. Muy buenas tardes con todos ustedes. Primero quiero agradecer a Prompedu por esta oportunidad y nada, espero que la exposición del día de hoy les sea de utilidad y podamos al final absorber las consultas que ustedes tengan a bien hacer. Como bien se ha señalado en la introducción, la idea de esta tarde es transmitirles un poco cuáles son las medidas que ha dictado el gobierno durante esta época de emergencia sanitaria producto del COVID-19, tanto que favorezcan al empleador como a los trabajadores, que modifican o afectan de cierta manera las relaciones laborales, algo sobre la fiscalización o el papel que va a tener la administración en la fiscalización laboral, el plan para reanudar las actividades paulatinamente, como el gobierno esté abriendo determinados campos, determinadas actividades y sectores y finalmente algo sobre aspectos migratorios que definitivamente ha afectado directamente a los extranjeros que radican en el Perú y a los extranjeros que teniendo una permanencia en el Perú, estaban por circunstancias ajenas a su voluntad, en el extranjero no han podido retornar. Primero un poco con la introducción, que aquí como ustedes podrán ver en el PPT preparado, busca un poco acercarnos a lo que pueda ser, a lo que es el COVID-19 o coronavirus, y cómo ha venido afectando las relaciones de las personas, sean familiares, sean profesionales, sean institucionales, bilaterales, multilaterales, en realidad ha afectado notablemente las formas como nos veníamos comportando, como personas, como empresas y como países. En el caso de Perú hay aproximadamente 60 normas que se han dictado en los últimos 67 días que afectan las relaciones laborales y que han ido modificando algunos aspectos que hoy les queremos comentar y que seguramente van a traer complicaciones tanto en el momento de su activación como posteriormente cuando la autoridad administrativa de trabajo inicie con la fiscalización. De hecho, Sunafil ya inició la fiscalización con algunos casos que han sido mediáticos, que todos sabemos cuáles son, y con algunas empresas que han ido presentando las solicitudes de suspensión perfecta. En su momento les contaré, por ejemplo, en el estudio tenemos dos casos de fiscalización respecto a justamente suspensión perfecta, que aparentemente Sunafil está utilizando criterios no necesariamente los establecidos en la norma, sino algunos criterios que se le van ocurriendo en el camino. Primero tocaremos las medidas que se han dictado a favor de la empresa o que la empresa puede utilizar en estos momentos para un poco soliviantar y pasar la situación que puedan estar transitando en la medida en que el mercado está básicamente paralizado, las actividades no se están realizando y la facturación en muchas de las empresas es hoy reducida o cero inclusive. Y la primera medida que dictó el estado fue la suspensión perfecta de labores. Debemos entender que hay dos tipos de suspensión perfecta. La original, que es la dada por la regla general, la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, el Decreto Supremo 0300397TR, que forma parte del Decreto Legislativo 728, que permite la suspensión perfecta la suspensión perfecta hasta por un plazo de 90 días cuando hay algún tipo de circunstancias. Con el estado de emergencia, el estado ha dado nuevas normas que permiten la suspensión perfecta. En realidad lo ha ido regulando a destiempo porque sacó primero el decreto de urgencia que crea la figura de la suspensión perfecta para el momento de emergencia sanitaria. Posteriormente saca la guía o el manual. Posteriormente, días después saca el reglamento y al final se emite el protocolo. Por tanto, ha habido un desorden en la presentación de o en la dación de las normas y finalmente el protocolo me obliga a adecuar lo que ya presenté con nuevas reglas de juego. Y eso es lo que ha complicado mucho a los empleadores que ya habían presentado la suspensión perfecta total o parcial y que en algunos casos ha generado que se haya tenido que dar marcha atrás o incluso se ha generado que se tenga que volver a presentar pagando las remuneraciones y los beneficios sociales no pagados desde la fecha de presentación inicial, 15 de abril básicamente, hasta la fecha de subsanación o de rechazo inclusive de la de esa primera solicitud. Pues ahí ha habido un primer inconveniente que han tenido todos los trabajadores. Como sabemos, la suspensión perfecta se puede presentar por dos motivos. El primero es por motivos económicos y eso es básicamente cuando el seguir pagando remuneración va a implicar una grave afectación a la finanza de la empresa por no tener ventas, por ejemplo. Típico caso puede ser un colegio o un nido o algún tipo de consultoría psicológica o algún tipo de actividad de venta directa, alguna óptica o alguna empresa que atiende al público y que tiene en stock los únicos productos que comercializa. Por tanto, todas esas empresas han tenido que cerrar y el seguir pagando remuneración les implica efectivamente y evidentemente una altísima afectación a su subsistencia. Y es por eso que la norma establecía establece una serie de fórmulas que se deben de realizar para ver si el empleador realmente está bajo un supuesto de afectación económica. Haciendo una comparación de planilla del mes anterior comparado con la del año anterior y facturación del mes anterior comparado con la del año anterior, dependiendo de la fecha en que presenta la suspensión perfecta. Si da un porcentaje que es el que establece la norma, en ese momento estará permitido el acceso y la presentación de la suspensión perfecta. En caso la afectación de acuerdo a la norma no sea en este caso del 13 mayor al 13 por por ciento, sino del 12 por ciento, por ejemplo, entiende la norma que no hay una afectación económica y que la empresa podría perfectamente seguir pagando remuneraciones. Cosa que sabemos que no es tan cierto. La segunda causal para presentar una suspensión perfecta es por la naturaleza de las actividades. Y ahí nos ponemos a pensar en En algún tipo de almacén que requiere o algún tipo de este planta que no es una actividad principal, por tanto, no está dentro de la lista que permitía el ejecutivo desde un principio a seguir prestando servicios. O algún tipo de cine, de parque de diversiones, etcétera, donde evidentemente el trabajador no puede hacer trabajo remoto porque tiene que hacer, por ejemplo, mantenimiento de los juegos mecánicos de este parque de diversiones y no tiene ningún sentido el día de mañana hacer o otorgarle una licencia con goce porque el día de mañana no va a poder recuperar esas horas porque, por ejemplo, el local donde operan tiene un límite de horas establecido por la norma municipal. Por tanto, ante esa situación, la norma permitía y sigue permitiendo que se pueda aplicar una suspensión perfecta. De hecho, esta opción es cuando estamos en esta situación es bastante más segura que la que la opción de por motivos económicos, dado que no le voy a dar la oportunidad a la fiscalización laboral a que haga una revisión de mis libros de compras, mis libros de ventas, mis estados financieros, mi planilla. Eso en realidad no necesariamente es bueno que la administración lo tenga. Lo puede llegar a tener en una fiscalización puntual, pero que tenga la autoridad administrativa de trabajo acceso a esa información porque nosotros se la estamos entregando abiertamente, no necesariamente es bueno porque podrían iniciarse a raíz de ahí una serie de inspecciones laborales de cumplimiento de algún tipo de norma, de naturalización de algún tipo de contrato de trabajo, de mal cálculo, por ejemplo, de algún tipo de beneficio social, etc. Por tanto, no necesariamente es la mejor alternativa. Si es que estamos bajo un supuesto de motivo económico, lo deberemos de hacer, le tenemos que enseñar y exhibir toda la información necesaria. Caso contrario, es preferible incluso no hacer la suspensión perfecta, sino dependiendo del número de trabajadores, firmar tal vez alguna licencia sin goce con algún tipo de préstamo a pagar más adelante. Antes de hacer una medida de suspensión perfecta, el empleador tiene que tomar una serie de medidas. De hecho, las más recomendables son, y el propio gobierno las iba fomentando, permitiendo o comentando, son la reducción de remuneración y la reducción de jornada. Y finalmente la licencia sin goce, el adelanto de vacaciones, la compensación de vacaciones. Y entendamos que acá hay dos momentos. El primer momento es desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril, en que sale el primer paquete de normas, donde no estaba permitida la suspensión perfecta, y donde claramente muchos actores del Ejecutivo, ministra de trabajo, ministra de economía y el propio presidente del consejo, el propio premier, señalaron que estaba prohibido durante la emergencia sanitaria que los empleadores realicen algún tipo de suspensión perfecta. Por tanto, en esa primera parte de la pandemia, que va desde el 15 de marzo al 15 de abril, los empleadores, la única alternativa que tenían era otorgar la licencia con goce compensable a los trabajadores o el trabajo remoto, no había ninguna otra. Salvo que se pacte, por supuesto. Cuando sale a partir del 15 de abril el segundo paquete de normas, que ya permite la suspensión perfecta en el caso de la emergencia sanitaria, ya la propia norma permite que el empleador debe de tomar todas las medidas, o puede tomar todas las medidas necesarias para, sobre todo, preservar los puestos de trabajo. Y ahí es donde la interpretación nos permitía, y nos permite, desde esa fecha, empezar a consumir las vacaciones de los trabajadores, tanto ganadas en tiempo completo, vale decir, los 30 días, como las vacaciones truncas, periodo menor de 30 días, ya ganado. Y plantea la posibilidad de pactar con el trabajador, de ir consumiendo vacaciones futuras de acuerdo a la regla general. Adicionalmente, como les comenté, las otras tres medidas que se han venido realizando y conveniendo con los trabajadores es la reducción de jornada. La reducción de jornada me permite dos cosas. La primera es, proporcionalmente, reducir la remuneración y, adicionalmente, reducir el número que el trabajador tendrá que compensar cuando se levante la emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque si yo tengo un trabajador con una jornada de ocho horas y se la reduzco a cuatro horas, cada día que siga con licencia me va a tener que pagar cuatro horas en lugar de ocho. Por tanto, al final de la emergencia sanitaria, seguramente va a ser mucho más fácil para las áreas de recursos humanos hacer roles de compensación o, finalmente, negociar con el trabajador el descuento de las horas ya pagadas producto a la licencia con goce compensable y que no han trabajado. Recordemos que la norma establece que se deberá de compensar hasta diciembre de este año. Sin embargo, ya pasó 15 días de marzo, pasó todo el mes de abril, va a pasar seguramente por lo menos 25 o 24 días de mayo. Si esto se extiende o las actividades que no están dentro de la fase 1, sino de la fase 2, 3 o 4, no se vayan reactivando, los trabajadores van a ir acumulando cada vez más horas por compensar y, definitivamente, no les va a dar el plazo a las empresas para que compensen hasta diciembre de este año. Seguramente esa norma va a ser modificada y seguramente se permitirá que el empleador tome cualquier otro tipo de medida. Con este grupo de horas, que cada vez es más, que viene desde el 15 de marzo hasta la fecha, el empleador sí debe de tener esa flexibilidad para ver en qué casos compensan, en qué casos aplico vacaciones, en qué casos descuento y, en general, eso se va a tener que ver en la medida en que las actividades vayan reiniciando su normalidad. Desde que se presenta la... Adicionalmente hay que informarle a los trabajadores tengan sindicato o no tengan sindicato, ¿no? En el fondo, los trabajadores afectados que van a entrar en un proceso de suspensión perfecta y eso tiene como finalidad que los trabajadores sepan que van a poder acudir a otros tipos de beneficios que les ha dado el Ejecutivo como acceder a la CTS o acceder a su fondo de AFP, etcétera, para paliar la falta de ingreso de la remuneración mensual que normalmente se le paga el empleador y producto de haber entrado en esta suspensión perfecta. Finalmente, ¿quiénes no deben de estar dentro de una medida de suspensión perfecta? Por el momento no se permite ni a las personas que están en el grupo de riesgo ni a las personas que tienen algún tipo de discapacidad inscritos adecuadamente en el CONADIS. Ya sabemos cuál es el problema y los inconvenientes que tienen la gente con algún tipo de discapacidad de inscribirse en el CONADIS y finalmente estar certificados como discapacitados. Pero, en fin, la norma establece ese tipo de... Esa imposibilidad de no enviar a suspensión perfecta a este reducido colectivo. Tampoco con las personas que se han dado positivo con COVID-19 porque están en una incapacidad temporal como con cualquier enfermedad a partir de la dimisión del descanso médico. Las trabajadoras embarazadas tampoco pueden estar dentro de este rubro suspensión perfecta. Después de solicitar la suspensión perfecta, la autoridad administrativa de trabajo tiene 30 días. Al principio eran naturales, al final se convirtieron en calendarios, perdón, en hábiles, por tanto, estamos hablando de como 45 días calendarios para que puedan hacer toda la fiscalización, revisión de documentos, comprobaciones de información cierta o no y luego emitirá un informe. Informe que aparentemente será comunicado al empleador, pero la norma no lo dice. Pero emitirán un informe que pasará a otra oficina de la administración de trabajo quien tiene un plazo de 7 días para emitir una resolución. Y esta resolución podrá ser, podrá admitir la suspensión perfecta o denegarla. En caso se deniegue, en las últimas normas que salieron sobre suspensión perfecta, se permite cumplir con el principio constitucional de la doble instancia, lo que en la primera norma no se dejaba claro. Ahora sí se permite, yo puedo presentar un recurso de reconsideración, de apelación y finalmente de revisión para agotar la vía administrativa. Incluso después de eso podría seguir en la vía judicial una demanda de contención administrativa para que dejen sin efecto las resoluciones administrativas. Y dependiendo de la causal que haya alegado, sea la de naturaleza de las labores o la del motivo económico y financiero, la autoridad de trabajo me va a solicitar más o menos información. Y eso va a estar un poco en función a lo comprometido que esté el inspector a quien le hayan asignado esa fiscalización. Personalmente no existen tanto fiscalizadores en el Perú como para llevar una buena investigación de las más de 10.000 solicitudes de suspensión perfecta que se han presentado. Por tanto, hay un gran porcentaje que nunca serán fiscalizados y que finalmente al aplicarse el silencio administrativo positivo se entenderá aprobada la solicitud de suspensión perfecta independientemente que haya o no haya cumplido con las obligaciones o con los requisitos que establecía la norma. Como segundo punto, la postergación del pago de la CTS de mayo de este año hasta noviembre. De hecho, ya pasó la oportunidad del pago de la CTS. Sabemos que la norma que regula el decreto de Supremo 001-96-TR que regula el pago de la CTS establece que dentro de la primera quincena de mayo y de noviembre se debe de hacer el depósito de la CTS en función a los promedios de lo obtenido en los últimos seis meses. Para esta oportunidad, la norma preveía que los empleadores podrían prorrogar el pago del depósito de la CTS de mayo hasta noviembre con los respectivos intereses financieros para los trabajadores que no estén en dos supuestos. Que hayan estado, que hayan sido parte de una medida de suspensión perfecta y los que ganan menos de 2.400 soles como remuneración. Y finalmente, se tenía que comunicar a los trabajadores que no se les iba a depositar el dinero en esta oportunidad, sino en noviembre. Y, aunque la norma no lo dice, nosotros entendemos que esa oportunidad de información era hasta el 30 de abril, producto que a partir del primero de mayo ya se tenía que empezar a pagar la CTS y el efecto cancelatorio había ya, o de cierre de periodo, había ya ocurrido el 30 de abril. también conocemos que el Ejecutivo con una de las primeras medidas que sacó fue la devolución del 35% vía subsidio de las remuneraciones brutas del mes de enero, declaradas en febrero, de todos los trabajadores que hayan tenido una remuneración en ese periodo menor de 1.500 soles. Y ahí también hay una serie de una discusión en la medida en que todas las empresas de determinados rubros que tienen un muy buen diciembre, por ejemplo, todos los que son retails, todos los que hacen productos para la playa, para temporada, todas las empresas que promocionan regalos navideños en general, las avícolas, las empresas de panetones, etcétera, todos tienen un muy buen diciembre. Por tanto, cuando yo pago enero, he pagado ese diciembre con normalmente comisiones altas. Por tanto, no era un buen mes enero como para sacar una planilla habitual dentro de las empresas. Me parece que hubiese sido mucho más sensato utilizar la planilla declarada en la planilla de febrero, declarada en los primeros días de marzo. Pero también entendemos que a partir del 15 de marzo con las normas de emergencia sanitaria, el tiempo era muy corto como para que tanto los empleadores que de repente no habían pagado planilla por X circunstancias o no habían declarado por temas del número RUC, no queden fuera de esta medida. Igual, nosotros tenemos una serie de clientes que no se vieron beneficiados, no se vieron tan beneficiados como habrían querido producto a estos sueldos inflados correctamente, además, por el pago de estas comisiones de ventas, básicamente. Para poder acceder a este beneficio de la devolución del 35% de la planilla, el empleador tenía que cumplir una serie de requisitos, como haber estado al día en los pagos de salud, en realidad todas las obligaciones formales que todo empleador debería de cumplir. Y finalmente, el Estado señaló que ya no otorgará este beneficio en lo sucesivo, en la medida en que han habido otros beneficios tributarios para el empleador y laborales para los trabajadores de poder tener acceso a AFP y a la CTS y los empleadores sabemos que pueden prorrogar la presentación del impuesto a la renta, hay una serie de beneficios tributarios que en su momento el doctor Jesús Ramos les debe de haber, tiene que haber explicado. El cuarto punto es la modificación de los horarios y eso desde un principio las normas permitían que los empleadores modifiquen turnos, horarios de trabajo para limitar el número, el aforo dentro de las empresas, sabemos que hoy las que están regresando a laborar y las que nunca pararon por ser actividades esenciales tienen que tener un aforo máximo del 50% del personal, por tanto tienen que crear dos o tres turnos para que no haya tanto personal en cada turno, en cada horario de trabajo y eso en realidad puede llegar a ser complicado para algunas industrias porque hay áreas que dependen de otras y es una cadena productiva, por tanto al ser una cadena si un eslabón trabaja, si hay un medio de eslabón la cadena no va a funcionar bien, entonces y además esto puede ser un sobrecosto para el empleador en la medida en que tiene que mantener la energía que necesita para para el funcionamiento perfecto de la línea de producción las 24 horas del día mientras que normalmente lo podían haber hecho en 12 o en 8 por tanto bueno es una medida en la que tenemos todos que adecuarnos y en algunos casos si ha servido el crear turnos para descongestionar el número de trabajadores que que había en la planta o en un local en una empresa normalmente de hecho oficinas administrativas que de empresas de actividades esenciales se han visto también perjudicadas porque por ejemplo todas las personas que hacen venta telefónica de algún producto alimenticio han tenido que hacer trabajo remoto otros desde la oficina y este y en algunas ocasiones que no se puede hacer trabajo remoto simplemente han estado en licencia con goce de haber compensable más adelante entonces tampoco es una si bien es una medida interesante que le da cierta flexibilidad al empleador puede la otra cara de la moneda es que puede generarle algún costo adicional y que medidas a favor de los trabajadores el primero es el retiro de la CTS que se permitió se permitió hasta el 9 de junio de este año que todos los trabajadores estén en suspensión perfecta o no estén en suspensión perfecta puedan sacar 2.400 solo de sus fondos también se autorizó a los trabajadores comprendidos solamente en suspensión perfecta a disponer del fondo hasta una remuneración bruta mensual y ahí nuevamente tenemos que entrar en la discusión de remuneración o ingresos considero conceptos no remunerativos de hecho al trabajador le conviene porque el monto va a ser mayor pero podría haber algún tipo de discusión con la entidad financiera o finalmente con alguna fiscalización pero ya directamente con el trabajador no con el empleador bueno esta posibilidad de retirar del fondo de la CTS una remuneración bruta mensual por cada mes que dure la suspensión perfecta por el momento solo puede durar hasta el 9 de julio de este año porque la norma establece que tendrá una duración máxima una vigencia máxima de 30 días después de terminada la emergencia sanitaria que termina ya en pocos días el 9 de junio por tanto 30 días más la norma establece el 9 de julio y hasta esa fecha los trabajadores estarán en una suspensión perfecta de haberlo decidido así el empleador por tanto podrán retirar remuneración de mayo y remuneración de junio y este el proporcional de 9 días en de julio segunda medida interesante que salió fue la de la suspensión del descuento de la AFP por el mes de abril y ahí parte de la discusión salió de por qué por qué el no se debe de hacer el aporte de la comisión por flujo y si de la comisión por saldo no no había no hubo ningún tipo de comentario técnico ni de la autoridad de trabajo ni de la SBS ni de la asociación de AFPs pero el hecho es que la norma permitía que el empleador en lugar de pagar el 10% de remuneración de la remuneración al trabajo a la AFP luego del descuento se la mantenga el empleo al trabajador y este de igual manera la comisión por sobre el flujo lo que sí había que pagar de todas maneras ese 1.35% que corresponde a los seguros no de invalidez de orfandad etcétera y el porcentaje de la comisión por saldo retiro de los fondos de AFP hay diversas normas que han sido que han ido saliendo que la primera que permitía hasta el 27 de abril el retiro de hasta 2.000 soles para los que habían estado una en una situación de desempleo de septiembre a febrero de septiembre del 2009 a febrero del 2020 podían obtener ese ese monto también para los que estaban dentro los que están dentro de una suspensión perfecta la norma establece que puedan retirar 2.000 soles a partir del 30 de abril pero siempre que la suspensión perfecta de la obra será aprobada adicionalmente como otro beneficio para los trabajadores también de un retiro de 2.000 soles en una única oportunidad para los que no tuvieron aportes previsionales en febrero o en marzo se entiende también si no han tenido aportes previsionales porque han estado en desempleo finalmente también el retiro de 2.000 soles que se va a hacer en dos en dos armadas para los que hayan tenido una remuneración menor igual de los 2.400 soles y que cuenten con un aporte previsional en febrero o marzo por tanto que hayan estado en planilla o en febrero o en marzo finalmente esta medida de retiro del 25% del fondo de pensiones permite el retiro de hasta 2.900 soles del fondo de AFP y hay toda una discusión si es que estos fondos son intangibles o no finalmente la SBS ha determinado que si son intangibles y no pueden ser susceptibles de ser embargados por terceras por terceras deudas como tercer punto las medidas que afectan a las relaciones laborales en primer lugar tenemos la creación del trabajo remoto que es lo que básicamente todos venimos haciendo desde nuestras casas la norma establecía no solamente desde los domicilios de los trabajadores sino desde donde en los puntos donde habían caído en época de cuarentena hay algunos que lo están haciendo desde hoteles otros desde el extranjero otros desde algún punto distinto donde estén haciendo la cuarentena están intentando hacer trabajo remoto siempre que la evidentemente que la labor y el puesto de trabajo así lo permitan hay que distinguir entre el trabajo remoto y el teletrabajo el teletrabajo en realidad tiene mucho más obligaciones el empleador por ejemplo en la seguridad y salud del trabajador que en el trabajo remoto que es una figura creada en esta situación de emergencia como segundo punto la existencia o la creación del grupo de riesgo el grupo de riesgos que originalmente era para solo los mayores de 60 años y para las personas que tenían determinadas enfermedades crónicas hoy se ha ido ampliando este colectivo ya llegó a 65 años y ahí está la relación de enfermedades o diagnósticos crónicos que debe de padecer un trabajador para ser considerado como grupo de riesgo y ojo que para el trabajador de grupo de riesgo la única ventaja que tiene es que en realidad si la única ventaja que tiene es que no puede estar dentro de una medida de suspensión perfecta y de preferencia tendrá que hacer trabajo remoto pero si es que firma una declaración jurada de que lleva normalmente su enfermedad y que se hacen los exámenes médicos este periódicamente y que maneja pues la dolencia que padece puede regresar a trabajar presencialmente pero se entiende que debe de priorizarse el trabajo remoto de ser posible hasta que termine hay que priorizar el trabajo remoto hasta que termine la emergencia sanitaria que es este 9 de junio como les comenté licencia con goce es una medida entendible pero muy va a ser de muy difícil manejo por las empresas porque hay un colectivo de obreros por ejemplo que están en sus están en sus domicilios ganando un ingreso que no van a poder ganando un ingreso y y acumulando un número de horas tal que no va a poder este nunca compensarlas en el momento que regrese por tanto ahí ya vendrá un poco la el manejo que pueda tener las áreas de recursos humanos de hacer algún tipo de descuento de imputar a vacaciones y algún tipo de otra de medida original imaginativa que se les puedan ocurrir si la planta trabaja de lunes a viernes de repente trabajar de lunes a sábado pero siempre respetando el día de descanso semanal obligatorio finalmente el desplazamiento de los trabajadores acá finalmente cuando se empiecen a abrir las alternativas de trabajo por sectores que es lo que ha establecido el gobierno se tendrá el trabajador va a poder va a necesitar sacar este pase laboral personal en la web del propio gobierno del estado entrando a mano derecha hay un link donde no hay gran complicación en sacarlo pero la discusión es si van a poder utilizar sus autos particulares y en realidad la respuesta es no la norma permite al trabajador solamente al trabajador de la sanidad de las fuerzas armadas y fuerzas policiales y algunos trabajadores estatales a utilizar autos particulares el resto tendremos que utilizar transporte público o bicicleta hay algunas municipalidades que han acondicionado ciclovías de una mejor manera incluso ha salido una norma para promover el uso de las bicicletas o transporte público que no sé si sea la mejor alternativa pero en cualquiera de los casos no está permitido que los trabajadores reingresen retomen sus labores utilizando sus autos particulares se entiende también que la prioridad las tienen las ambulancias los bomberos y los vehículos que atienden enfermedades y emergencias en esta fecha y necesitan una vía mucho más libre para poder transitar como cuarto tema la fiscalización laboral de hecho ya viene ocurriendo como les comenté y la ZUNAFIL está haciéndolo básicamente de manera remota vía cartas de inducción al mismo estilo ZUNAT vía órdenes de inspección vía encuestas o vía este algún tipo de cuestionario para ver si han pagado la CTS si los trabajadores han pedido el adelanto de la gratificación si es que ha disminuido la planilla de hecho la norma ha creado un un estadio anterior al procedimiento administrativo habitual que es el de la conciliación administrativa tal cual como existe existe a nivel judicial antes yo podía demandar la obligación de pago de dinero directamente ahora tengo que hacer una conciliación extrajudicial acá también acá la autoridad me va a citar para conciliar básicamente con la administración que va a implicar algún pago o reconocimiento de derechos a los trabajadores y en caso no lo haga recién en ese momento se activará la orden de inspección y entraremos al procedimiento regular ojo que durante esta emergencia se han creado dos nuevas faltas muy graves que no existían que una es operar una actividad no permitida y la otra transgredir las normas referidas al trabajo remoto y ahí las sanciones van a ser de acuerdo al tabla de la tabla de al cuadro de multas que establece Zunafil va a depender de si la empresa es una microempresa si es una pequeña empresa y para el resto y el número de trabajadores afectados y si la sanción es o si la conducta es leve grave muy grave por ejemplo para las empresas con más de mil trabajadores una empresa mediana empresa con mil trabajadores la multa podrá ser de hasta 52.53 UIT este es un monto bastante considerable pero dependerá del número de trabajadores afectados en la medida o en la infracción que haya cometido el empleador el empleador y si está del tipo de empresa si es microempresa si es pequeña empresa y para el resto como tercera como tercer rubro como quinto punto le vamos a comentar sobre la reanudación de labores que es un poco lo que se está viviendo ahora y todos un poco con la expectativa de poder regresar a nuestras oficinas para prestar el servicio de la manera habitual y cotidiana este se han planteado siete puntos siete lineamientos siete lineamientos el primero es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo eso evidentemente antes de reiniciar las labores y quienes nunca pararon o ya reiniciaron tendrán que hacerlo una limpieza una desinfección no tradicional ahí se lo recomendar es contratar un tercero para que haga la limpieza que va a ser más allá de lo que normalmente hace cualquier empresa de cualquier empresa de servicios temporales tipo service que prestan servicios de limpieza este y hay que capacitar a los trabajadores a a los riesgos que se expone que se exponen en realidad por la pandemia y por lo y por el uso de algún tipo de químico que se va a utilizar a la hora de este de realizar esta desinfección el segundo punto es la evaluación de la condición de salud de los trabajadores antes del retorno y ahí también hay una serie de discusiones si se debe o no se debe hacer un examen médico este bueno el hecho es que todas las empresas que tengan todas las empresas que tengan más de 20 trabajadores este tendrán que hacerle pruebas rápidas al personal que se va reintegrando y también las empresas con menos de 20 trabajadores que tengan trabajadores más expuestos a contagiarse del COVID-19 por ejemplo los mensajeros evidentemente los mensajeros están mucho más expuestos que la administración de una oficina por tanto el visitador médico está mucho más expuesto que el médico de consultorio o la persona que presta servicios en mesa de partes está más expuesto que quienes resuelven algún tipo de reclamación al interior del centro de trabajo por tanto ahí hay que evaluar más que la actividad de la empresa el puesto en sí del trabajador se debe ya con estas normas no hay posibilidad que las empresas no tengan implementado el sistema de gestión de seguridad y salud porque se tiene que tener contratada si son de menos de 20 trabajadores a una empresa o una persona natural que les preste la asesoría en seguridad y salud y si son más tienen que tener de todas maneras un más adelante está el cuadro que se lo voy a se lo voy a poner un este un personal de de salud tipo enfermera o médico que este este permanentemente dentro de la del centro de trabajo tercero la idea de esto es un poco concientizar a los trabajadores que van reincorporándose a las ciertas medidas de limpieza y higiene que vayan este que tienen que cumplir para evitar un contagio o un rebrote este o contagios dentro de la empresa por ejemplo este la empresa tendrá que poner al ingreso un lavatorio un lavadero con gel o gel desinfectante y jabón para manos tendrán que haber carteles tendrán que haber dispensers de geles antibacteriales en distintos puntos del de la empresa para justamente que los trabajadores cumplan de este lavado de manos de por lo menos cada dos horas la sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo para eso sirve el especialista y el profesional en seguridad y salud tiene que dar charlas tiene que entregar EPPs a todos los trabajadores todos tendremos que prestar servicios con mascarilla dependiendo de la exposición con algún tipo de careta de protección algún tipo de separación de mica de separación entre la persona que atiende y el atendido como por ejemplo en los bancos hay una serie de medidas que se van a tener que tomar y siempre siempre destinado a informarle al trabajador sobre los peligros y riesgos que puede tener esta enfermedad medidas preventivas de aplicación colectiva ahí los tenemos ambientes adecuadamente ventilados distancia social de un metro por lo menos entre trabajador y trabajador y en los campamentos donde la gente pernocte tiene que haber metro y medio entre espacio entre cama y cama digamos este limpieza y desinfección de calzado y hemos visto una serie de publicidades de pediluvios en realidad el mercado en eso si estamos viendo bastante bien hay que procurar tenerlo no solamente hay que cumplir las normas emitidas por el ejecutivo sino las normas sectoriales y las normas distritales la municipalidad de Miraflores ha emitido una por ejemplo una ordenanza 580 bastante bastante más rígida que lo que establece la propia norma pero claro si yo opero en Miraflores tengo que cumplir con las normas que me establece mi jurisdicción y al igual que la comuna de Miraflores distintas otras van a emitir sus propias ordenanzas para que se vayan para el cumplimiento y para evitar la propagación de esta enfermedad el empleador debe asegurar la disponibilidad de los EPP ya lo comentamos e implementar las medidas de uso correcto nosotros vemos en televisión a cada rato que las mascarillas se usan para proteger cualquier parte de la cara menos lo que debería de protegerse no hay una un mal uso producto a que es incómodo mucho más por ejemplo ahora que los niños ya pueden salir a la calle ponerle un niño de 4 años o de 5 años una mascarilla es una locura es preferible no sacarlo pero tenemos que acostumbrarnos a nosotros como trabajadores a usarlos y el empleador tiene la obligación de concientizar y obligar al personal a hacerlo y para eso hay que hacer mucha capacitación mucha concientización no basta con repartir la mascarilla y decirle al trabajador ponla y se acabó de hecho tiene que haber mucho más alcance mucho más docencia del empleador hacia los trabajadores sobre todo los que están más expuestos la vigilancia de la salud ahí lo que les comentaba hay que registrar de hecho hay supermercados que ya lo hacen hoy en día pero al ingreso de cada centro de trabajo hay que registrar la temperatura y llevar un control que lo hará la recepción lo hará la administración de la oficina o de la planta o la seguridad de la planta o de la empresa etcétera hay que tomar la temperatura al inicio y al final y en los puestos que son de alto riesgo de contagio o de exposición a la mitad también la norma establece que a partir de 38 grados de temperatura el trabajador ya se deben de prender todas las alarmas dentro de la empresa se le tendrá que entregar al trabajador una ficha de investigación clínico epidemiológica que es la casa la que ha aprobado el minsa y se tendrán que activar todos los protocolos de seguridad se tendrá que informar a la diris que es la dirección de redes integradas de salud y dependiendo de eso se tendrá el trabajador tendrá que hacer una cuarentena en su casa se tendrá que desinfectar las zonas las zonas de la empresa donde el trabajador ha tenido acceso se tendrá que evaluar a los trabajadores que han tenido contacto con esta persona tanto en el vestuario como en los comedores como en el ingreso como en el bus de la empresa como en el patio como donde sea como en el mismo puesto de trabajo hay que hacer una evaluación de todos los de todos los trabajadores que hayan tenido este contacto finalmente aspectos migratorios este la norma ha prorrogado todos los permisos y todas las visas que puedan estar por vencerse hasta que se reanuden las actividades cotidianas en la dirección en la superintendencia nacional de inmigraciones este desde el 16 de marzo por tanto los que tengan trabajadores extranjeros en el perú con visas vencidas en realidad no tienen por qué preocuparse y los que se han quedado afuera tampoco perderán su calidad migratoria porque todos los plazos han sido suspendidos este hasta nuevo aviso hasta que la superintendencia nacional de inmigraciones emita nuevas normas de hecho hay algunos puntos que se han tocado algunas este suspensiones específicas para algunos trabajadores que por ejemplo tenían órdenes de expulsión del país no se están realizando este así como algunas medidas de extradición tampoco se están realizando hacia afuera o hacia adentro del país y finalmente se ha creado este registro de información migratoria que es un registro básicamente interno de la de la superintendencia nacional de inmigraciones para tener toda la información consolidada no es un registro público es interno y en realidad su creación ha sido presumo para digitalizar aún más todos los servicios que pueda tener migraciones quiero comentarle un punto adicional que me parece interesante que es sobre el subsidio de la incapacidad temporal para los trabajadores del COVID-19 y ahí sí para terminar recordemos que en la norma general establece que los 20 primeros días del subsidio por enfermedad las paga el empleador y a partir del día 21 ya aplico a salud para el reembolso las normas de COVID-19 establecen que desde el día 1 que se le diagnostica a un trabajador y se le otorga un descanso médico con esta enfermedad ya se puede solicitar el reembolso por tanto este es un tratamiento distinto que la norma le está dando al trabajador al empleador para no verse perjudicado por una pandemia donde seguramente más de un trabajador va a estar infectado yo les agradezco su atención este ahí tienen nuestros datos para cualquier consulta duda comentario este ampliación tanto el mío como las otras tres los otros tres abogados que han este hecho los respectivos las respectivas exposiciones este Jesús Ramos en tributario José Luis Oro Gastúa en comercio exterior y Alfred Cosut en corporativo y en reactiva Perú este y nada quedo a su disposición para las preguntas que consideren pertinentes muchas gracias muchas gracias doctor todas las diferentes preguntas que tenemos acá la primera que tengo es que pasa si un trabajador no tiene vacaciones pero por motivo de baja ventas no se necesita que le abode y está como con un contrato indeterminado también se precisa que esta empresa ha recibido financiamiento de parte del programa reactivo a ver ahí hay que hacer el análisis doble uno vale la pena hacer una suspensión perfecta con el trabajo con algún grupo recuerden que la suspensión perfecta es total o parcial vale la pena hacer con algún grupo de trabajadores de suspensión perfecta y bajo que modalidad por un tema económico por un tema que va a ser que es imposible que el día de mañana o haga trabajo remoto o pueda trabajar o pueda compensar todo el paquete de horas que viene que se le viene pagando y no laborando ese es un primer análisis que tiene que hacer cada empresa finalmente si es que no tengo problemas económicos porque soy una este porque me he girado mi rubro y ahora atiendo al público por ejemplo pero no hago delivery este que puedo hacer con esos trabajadores en realidad sentarme y negociar con ellos y negociar inclusive el adelanto de las el adelanto de las vacaciones este para evitar que el día de mañana o para evitar seguir pagándole este una remuneración y que al final le tenga que descontar al trabajador también en esos casos es viable la opción de la reducción de la jornada habrá algún tipo de inconveniente cuando el trabajador es no fiscalizado directamente como por ejemplo nuevamente el mensajero o los trabajadores que hacen visita o venta puerta a puerta esos trabajadores no están fiscalizados directamente y por tanto no les puedo reducir la jornada porque no tienen una jornada fija por tanto lo ideal ahí es en realidad negociar con el trabajador cualquier medida que sea que le permita al trabajador subsistir y que le permita a la empresa mantener el puesto de trabajo que recordemos que todas las normas respecto a que han salido a raíz de esta emergencia sanitaria lo que buscan básicamente es preservar los puestos de trabajo más que que el trabajador siga teniendo un ingreso ok muchas gracias tenemos otra pregunta con respecto también a contrato tenemos una persona que trabaja a tiempo completo con un contrato indeterminado podríamos hacer alguna modificación directa a un contrato de medio tiempo si de hecho es una de las modalidades ahora tiene que ser convenido también como les dije la reducción de la jornada puedo reducirse la de no sé de x cantidad de horas a 8 a 6 a 4 y a 3 horas 50 para que se haya calificado un trabajador a tiempo parcial y la ventaja de un trabajador la desventaja para el empleador de un trabajador a tiempo parcial es que no no se le tiene que pagar ni CTS ni utilidades ni cumple un récord vacacional un único beneficio social además de la asignación familiar la gratificación pero si es una buena alternativa reducir la jornada convertir al trabajador indefinido a un tiempo parcial para que se reduzcan la cantidad de horas que tiene que compensar más adelante y para que y para que la empresa no tenga que pagar una remuneración completa en este momento sino pueda pagar una remuneración una menor remuneración producto a la reducción de la jornada a la conversión de una jornada completa en media tenemos otra pregunta en el caso de las personas que están próximas a jubilarse ¿cómo se aplicaría la suspensión perfecta en ellos considerando que las mismas están dentro del grupo de riesgo a ver en principio la norma establece que en principio la jubilación es a partir de los 65 años voluntaria hasta los 70 de los 70 es una jubilación obligatoria salvo que pacte con el trabajador que se mantenga activo y de acuerdo a las normas de suspensión perfecta yo no puedo afectar a un trabajador mayor de 65 años por tanto ese supuesto en realidad no es posible no es posible que a una persona que tenga más de 65 años lo mande a una lo afecte con una suspensión perfecta si tiene 64 años y 9 meses podría iniciar una suspensión perfecta si podría estar dentro de una suspensión perfecta y justamente la norma que establece que el lapso de la suspensión perfecta se considerará o no será tomado en cuenta por la ONP para efectos de la obtención de una jubilación solo la ONP porque las AFP sabemos que aunque yo cotice un mes tengo derecho a una pensión aunque sea chiquita pero tengo derecho a una pensión en el caso de la ONP yo tengo que tener al menos 20 años acreditados como de aportación y tener al menos 65 años bueno el que el que tenga 64 años y 10 meses de edad e ingrese en una suspensión perfecta por dos meses y solamente pueda acreditar un año y 10 meses 11 años 19 años perdón y 10 meses de aportación ONP no le reducirá esos dos meses que está en que esté en en suspensión perfecta y además porque bueno además porque la propia norma lo dice que no se va a poder perjudicar a los trabajadores que por efectos de la suspensión perfecta entren a una a un estado de jubilación por tanto se tendrá que manejar se tendrá que ver cuántos meses se le faltan al trabajador y de ser el caso este al no ser parte del grupo de riesgo este se podrá se podrá enviar a suspensión perfecta pero no se va a ver afectado el trabajador tenemos otra pregunta puede un trabajador de alto riesgo cuando retorna al trabajo ser obligado a cumplir horas extra no tiene opción de trabajo remoto o teletrabajo esos son los vacíos que establece la norma en principio yo empleador tengo que convenir como el trabajador en la manera que va a ser este va a ser las horas extras para compensar todas las horas que no que ya le pagué y que no ha laborado pero imaginémonos en una por ejemplo en una este empresa de cualquier rubro ubicada en una zona de especial incidencia de delincuencia en Lima este va a ser es exponer al peligro a los trabajadores que hagan horas extras y que salgan a las 10 de la noche por ejemplo en una zona donde seguramente los van a asaltar por tanto este si son vacíos que establece la norma en principio yo puedo convenir con el trabajador aunque sea este trabajador embarazada discapacitado del grupo de riesgo sin importar el trabajador a que haga horas extras para que empiece a reembolsarle a la empresa esas horas pagadas pero habrá que poner también las cosas en una balanza que prefiere el trabajador hacer esas horas extras o este tal vez que le descuenten proporcionalmente cada mes una cantidad por las horas que no va a compensar nunca son situaciones límites y habrá que ponerse en cada caso en realidad gracias como última pregunta ¿podría precisarnos la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto? a ver el teletrabajo fue creado por una norma también llamada trabajo domicilio este y establece una serie de obligaciones del empleador por ejemplo el empleador debe de pagar el internet del trabajador si el internet es el domicilio del trabajador el empleador tendrá que pagarle un porcentaje por ejemplo el trabajador tiene la esposa trabaja desde la casa y necesita internet y tiene dos hijos que utilizan normalmente el internet por tanto no es correcto que el empleador pague el 100% del costo tendrá que pagar proporcionalmente al uso que le pueda dar el empleador también el empleador tiene la obligación de procurar todas las medidas de seguridad del trabajador por ejemplo que tenga una silla ergonómica porque evidentemente va a hacer trabajo sentado básicamente todo el día que tenga la suficiente luminosidad en el domicilio del trabajador la suficiente ventilación que no trabaje en un ambiente de vibraciones en realidad las mismas características o las mismas precauciones que toma el empleador con el trabajador en la oficina lo tiene que tomar fuera en la casa del trabajador que es más costoso seguramente sí porque inclusive el trabajador el empleador tiene la obligación de hacer monitoreos y fiscalización física en el puesto de trabajo donde supuestamente presta servicios el trabajador y eso ¿por qué? porque el día de mañana el trabajador podrá alegar algún tipo de enfermedad profesional inflamación del túnel carpeano escoliasis o cualquier tipo de lumbalgia o desviación en la columna los médicos tendrán más ejemplos que los míos que seguramente y seguramente serán tomados como enfermedades profesionales y por tanto más adelante podrá inclusive demandar al empleador por no haber tomado las medidas de seguridad preventivas para que el trabajador tenga esa enfermedad profesional por tanto en esa medida le conviene también al empleador hacer una fiscalización y la entrega de EPPs y de condiciones mínimas para que el trabajador pueda realizar su labor desde su casa el trabajo remoto es una creación de hace un mes mes y medio que permite al trabajador para justificar el ingreso que tiene seguir prestando servicio desde su casa o desde donde lo haya agarrado la cuarentena a través de algún a través de la tecnología de la información podrá ser su celular podrá ser una laptop podrá ser una tablet podrá ser un teléfono fijo podrá ser cualquier opción que tenga el trabajador para seguir prestando el servicio de la manera más parecida a lo que hacía dentro del centro de trabajo pero definitivamente al no haber movilidad hay exigencias que yo no le puedo trasladar al empleador como por ejemplo que el empleador verifique que tiene una buena silla que tiene luz en su casa una buena iluminación no tengo que hacer monitoreos de vibraciones ni monitoreos de ventilación porque no tengo acceso al domicilio del trabajador producto que no me puedo mover por tanto las dos figuras son básicamente iguales en la medida que el trabajador está fuera del centro de trabajo prestando un servicio pero en una el empleador tiene más responsabilidad respecto a los daños que pueda sufrir en la salud del trabajador que en el otro caso que es en el trabajo remoto muchas gracias por su participación ha sido un gusto tenerlo con nosotros agradecemos además al estudio de abogados son a Chandía y Lema y a sus abogados expertos que nos acompañaron durante este ciclo de webinars financieros en los que hemos conocido las medidas financieras tributarias aduaneras y laborales en el estado de emergencia les volve a nombre de Prompedú les agradecemos por su participación y esperamos que esta información les haya sido de utilidad para la toma de decisiones en sus negocios gracias por habernos acompañado para la toma y en sus negocios y y y y Gracias por ver el video.